conflicto en cuanto a lo que está sucediendo. Primero, con los grupos estos de la sección 22, ¿no?, de la CENTE, donde el gobernador Alejandro Murad ya dijo que se raja, que ya no va a seguir jugando sus canicas con los miembros de la CENTE porque estos no cumplen su palabra y que nada más son unos extorsionadores tradicionales y que cuando les dan la mano se agarran el pie y cuando agarran el pie pues le agarran hasta las dolorosas, ¿no? Entonces que simplemente ya no va a seguir jugando por ese lado. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que está sucediendo ya en este momento, los grupos de la CENTE allá en el estado de Oaxaca, pues dicen que el gobierno de Alejandro Murad es un gobierno represor. Pero por el otro lado, los padres de la joven asesinada Dafne Carreño acusan a familias del presunto homicida por tráfico de influencias. Quiere decir que, nuevamente, las manos de los corruptos siguen metidos en esos temas. Vamos con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. A ti al auditorio. Y bueno, pues sí, a las movilizaciones de los normalistas de la sección 22, que pues porque pasa la mosca, hacen bloqueos, hacen marchas y que dan al traste con la circulación en la capital. Bueno, pues ahora se suman más movilizaciones. Y en este caso ya estamos hablando de protestas de organizaciones civiles, como las que encabeza el pintor Francisco Toledo, quien pues manifestó su inconformidad ahora no tanto con el gobierno del estado, pero sí su inconformidad con el gobierno municipal de la capital por estas letras que se instalan en los puntos turísticos más importantes de las capitales de los estados. Seguramente has visto en Cancún y en otros lugares, pero en este caso las que son letras que dicen Oaxaca y que muchos de los turistas aprovechan pues para tomarse la foto diciendo que están en este lugar, pues ahora también es motivo de pues una crítica severa de este pintor cuchiteco, Francisco Toledo, quien pide que sean pues reubicadas debido a que esto rompe con la armonía del patrimonio mundial de la humanidad, en este caso la parte monumental del convento de Santo Domingo y pide que se reubique. Y a estos hechos, fíjate que habíamos platicado en en punto crítico, Eduardo, contigo, que las movilizaciones o la amenaza de la sección veintidós es perseguir al gobernador Alejandro Murat al lugar a donde vaya y igual su gabinete es lo que llegan estos manifestantes a tratar de boicotear estos eventos. Y fíjate que no se ha dilucido y fue también parte de este boicot lo que sucedió este fin de semana cuando el gobernador acudió a Estados Unidos, a California, estuvo con algunos mandatarios más de la Conago, Graco Ramírez, entre otros, y estuvieron en California y él tenía programada una reunión con migrantes oaxaqueños radicados en Estados Unidos, en California. Y bueno, pues este evento se suspendió, Eduardo, y salieron mantas, cartelones y una protesta generalizada de varios de los que estaban ahí, de los oaxaqueños radicados en California, protestando por un lado porque los dejó plantados, pero también sacando cartelones en contra de la protesta por la falta de respuestas a problemas que hay en el Valle de Tlacolula, en Mitla y en algunos otros lugares de estos puntos en Valle Centrales, porque no quieren que se instale una nueva sede de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional. Y de esta manera, Eduardo, bueno, pues estos migrantes protestaron y en Estados Unidos replicaron las mismas menciones y los mismos cartelones que hay en Oaxaque y que todo el fin de semana se han venido también manifestando. Así que bueno, pues lo están persiguiendo por varios lugares y la falta de respuestas al final es lo que provoca que, bueno, ahora ya se trasladen las protestas ante Estados Unidos. Y finalmente decirte que padres de la joven asesinada hace cinco años, Gafne Carreño, pues acusan a familiares del presunto homicida de nombre Enrique Vargas de impedir una sentencia. Denunciaron que la tía del homicida es una empresaria del transporte, exsecretaria del transporte, Aurora Acevedo, de estar interviniendo mediante el tráfico de inmigrantes, para evitar que esta persona sea sentenciada finalmente, pues pague de acuerdo a los padres con ya una cárcel que dicen se merece por el homicidio de su hija. Así que bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Gisela Ramírez. Oye, ¿cómo ha percibido la población de Oaxaca esta decisión de Alejandro Murat de ya no tolerar a los grupos que mantienen bloqueada y cerrada la ciudad capital? Fíjate que a lo mejor en otros puntos del país, pues pueden tener todavía cierta consideración con Oaxaca, pero en Oaxaca ya están hartos, Eduardo. Yo creo que una de las grandes demandas del pueblo oaxaqueño, pero el pueblo de a pie, el que tiene que pasar todos los días por un mismo lugar, es el que ya está muy harto de las movilizaciones, de que 10, 15 o los que sean, tengan que tener o tengan el derecho de impedirle a todos el paso. Porque eso, pues mira, así como está la situación, son 10 pesos que te cobra un camión y que se detiene y tú tienes que llegar a tu trabajo y estas personas de plano paran el tránsito y a veces son 10 chamacos, Eduardo, con el término, discúlpame que me refiero así, pero a veces son 10 jóvenes que no tienen oficio ni beneficio. Se han bajado de coches, de camionetas, varios de los habitantes para enfrentarse con ellos de plano y decirles déjenme pasar, muchachos. Gente que está trabajando, gente que tiene sus empresitas, Eduardo, y que necesita circular y que necesita llevar un pedido de algo o hacer una actividad y estas personas pues amenazan conseguir los bloqueos en plena temporada vacacional sabiendo que es la única industria que sostiene mucha de la economía de Oaxaca, el turismo, y pues yo creo que esto pues sí vale la pena que ojalá lo retome el gobernador y que aplique la ley porque no le están pidiendo otra cosa más que el Estado de Derecho. Si tú y yo como particulares un día nos paramos en la avenida y bloqueamos, te aseguro que nos rodean de inmediato 10, 15 policías y nos llevan directito al bote. Pero estas personas pues ya le agarraron el modo y mira me decía el mismo delegado de la PGR que pues el problema de tanta impunidad y de que seamos el primer lugar en bloqueos a nivel nacional es porque no ratifican las denuncias que al momento ya de darle seguimiento nadie quiere dar la cara para decirle fueron ellos, fueron ellas o participaron tal o cual. Entonces ese temblor de la mano del Estado de Derecho yo creo que es lo que la gente en Oaxaca ya no quiere porque finalmente pues los que viven aquí ya quieren circular libremente. Pues mira, sin lugar a dudas lo que hace falta es voluntad política de un lado y fuerza y valor civil por el otro para que esos pelafustanes se vayan a la cárcel. Muchísimas gracias gracias Gisela Ramírez por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias, nada más un comentario. Las cámaras de comercio en Oaxaca están pidiendo que se cierren ya las normales para que puedan ellos evitarse generar o seguir generando un semillero de personas que no están aprovechando esta circunstancia de educación pública y que sí al contrario están generando muchos bloqueos. Sí, que estas normales normalmente han sido utilizadas como centros de adiestramiento y capacitación de grupos subversivos. Ya no hablemos de afinidades políticas, sino grupos subversivos que van en contra de los intereses de la sociedad. Gracias Gaby. Al contrario Eduardo, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos estamos escuchando mañana. Esta es la información desde el estado de Oaxaca. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa. ¡Suscríbete al canal!